Hay muchos de ustedes que me preguntan cómo entrar a mi servidor, así que veamos. Si eres jugador de Java podrás entrar tanto Premium como No Premium. Solo debes añadir el servidor y poner la IP de mineluki.org y al entrar estarás listo para jugar. Pero si eres No Premium tendrás que registrarte. Ahora, si eres jugador de Bedrock debes hacer el mismo proceso, pero ahora tendrás que poner el nombre, la IP y el puerto que es 19132. Después solo le darás a entrar y listo. Podrás disfrutar de diferentes modalidades como Survival con amigos o Box PvP donde son muy amigables.